He's catados Yeah Is black Or white He's catados ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy hablaremos del siguiente tema Hey Hey amigos ¿Cómo están? Espero del fondo de mi corazón y de mi páncreas que estén muy bien Hey gente ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy mal No Es hora de ponernos serios El stock de invisibilidades ha llegado a su límite Así que vamos a proceder a hablar del tema que nos compende a todos en este video A todos Bueno gente Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la droga No Ya pasaste chiste Es el tema serio Mi compañero y yo somos conscientes de este flagelo social De cómo está afectando a los adolescentes hoy en día Por eso es que hemos decidido concurrir a la Plaza 25 El día sábado vamos a repartir folletos y hablar sobre este tema Están invitados si quieren ir Ya saben Nos encontrarán a esos de las 19 horas Así que bueno ¿Es en serio wey? No Ok amigos ahora si ya basta de chistes Vamos a ir al tema de hoy El tema de hoy es ¿Cómo desviar fondos de un banco hacia tu propia cuenta? Muy sencillo de tu casa Lo único que tienes que hacer La próxima semana entonces No Hoy hablaremos sobre curiosidades 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 Payesitas Curiosidades Curiosas Curiosidades FisiCubas Curiosidades Curiosas Ah no ya lo dije Si Bueno gente así que vamos a empezar con el video de hoy Bueno antes de empezar con el video si quisiera estar a la lectura de mi compañero Eh Podrías darle un poco de esvajo wey Un poquito de esto wey Qué onda Oh my god Buen trabajo El ojo humano distingue un millón de colores Y procesa una imagen en solo 150 microsegundos Quisiera que al menos el mío procese la letra de mi profesora De... De un cruzaret Un saludo, profe Tomás de Cervis en exceso es síntoma de una enfermedad mental La APA define a las selfies como el deseo compulsivo Para tomar fotos de uno mismo y publicarlos en los medios sociales Como una forma de compensar la falta de autoestima Y llenar con vacío a la inmigración ¡Selfie! Esto es para mí, social, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí ¿Sabías que...? Según psicólogos de la Universidad de Cambridge Cuando una persona se ríe demasiado incluso de las cosas más estúpidas En realidad esa persona siente una gran tristeza O cuando una persona duerme mucho Es porque en realidad se siente muy sola ¿Sabías que...? Generalmente no discutir en una relación representa una falta de interés Así es, las personas que se preocupan por el otro tienden a argumentar y a discutir con más regularidad Así que si pensabas que tu relación era perfecta porque no discutían Déjame decirte que no lo es ¿Sabías que...? Según estudios afirman Los animales pueden ser tanto zurdos y diestros como los humanos ¿Sabías que...? Según estudios de la Universidad de Oxford Cuando te enamoras pierdes uno o dos amigos cercanos ¿Sabías que...? ¿Sabían que el tiburón más gigante de todo el mundo se llamaba Megalodón? ¿Qué hubiera pasado si en este momento hubiera existido? O sea, venía a 18 metros, imagínense, no quedó la ciudad de chingadera ¿Sabías que...? La clinomanía es el deseo excesivo por estar todo el día en la cama ¿Sabías que...? Según un estudio afirma que el olor a café hace que las chicas te den el número de teléfono más rápido ¿Sabías que...? Si observas un aro con forma de arcoiris alrededor del sol o la luna Significa que se avecina una tormenta No, 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 pendejo, ¿es bocósema la inquidada o qué onda? No, pues... Sí, sí, ¿me pones en la idea? ¿qué onda? Se, ¿sí? Sí, güey, sí, sé ¿sí? Sí, o sea... ¿Lo dices porque estás enojado? No, 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 no ¿Cómo sí existe, pocú? Sé que es una porquería, sé que no tiene sentido... No, 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 sí Yo soy el objetivo, no quiero vivir más No, seguirlo, no quiero vivir más ¿Sabías que...? Un estudio confirma que las razas más agresivas de perros son los chihuahuas, los terry y los zanchichas O sea, ¿qué pedo? Y todo el mundo queja, no sé, los pitbulls, los brujotes y los normal, gente, por favor Sabías que tus pendejos eran agresivos, sabías que esos pendejos eran agresivos, no mames Sabías que... Escuchar tu nombre cuando en realidad nadie te llama es un signo de una mente sana ¿Me hablaste, güey? No, güey Sabías que... El 85% de las personas no son amigos del que alguna vez dijeron que era su mejor amigo Sabías que... Los conejos tienen una vista panorámica de unos 360 grados Que les permiten divisar a los depredadores desde cualquier dirección Yo lo sabía, miren esos ojos, mírenlo Son del clano chija Es el Sharingan y nadie lo ha notado ¿Sabías que...? Sabían que dormir en un cuarto frío aumenta las posibilidades de que tengas una pesadilla Así también sucede cuando comes mucho, ¿no? Claro ¿Sabías que...? El 36% de las personas han experimentado cuando estaban durmiendo como un gran salto Como si alguien los hubiera asustado Como si se estuvieran cayendo a un abismo ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, eso tiene una explicación Cuando estamos dormidos y nuestras pulsaciones bajan demasiado, por así decirlo El cerebro se confunde e interpreta que estamos muridos Es entonces cuando manda un pulso Manda algo como para poder despertarnos y comprobar que en realidad no estamos muridos Y que estamos vivos, que solo estamos durmiendo, que estamos desmayados durmiendo ¿Qué pendejos somos, no? Sí ¿Sabías que...? ¿Sabían que no pueden soñar con extraños? Las personas que vemos en nuestros sueños pero que no conocemos Son simplemente personas que hemos visto alguna vez en nuestra vida El cerebro no puede crear nuevas personas ¿Sabías que...? Cuando murió el creador de la rana René Disney mandó un dibujo de Mickey Mouse Consolando a la rana René por la pérdida de su mejor amigo Es muy hermoso aquí Podemos ver el dibujo conmovedor ¿Sabías que...? ¿Sabían que la NASA envió a boda Marte? Güey, la batería dura 15 años O sea... 15 años, güey, no mames La NASA debería hacer celulares, güey ¿Sabías que...? ¿Sabían que entre más horas pasamos despiertos, más lento se vuelve nuestro cerebro? ¿O nosotros pendejos, no? No ¿Sabías que...? Y por último, gente ¿Sabían que las personas más exitosas de todo el mundo jamás tuvieron buenas calificaciones en las universidades y escuelas? O sea, ¿qué onda? Vamos a dejarles un par de tips para la vida, o sea, si les parece, ¿no? Haz las paces con tu pasado Así podrás vivir tranquilamente tu presente Lo que otros piensan de ti no es de tu importancia El tiempo lo cura casi todo Nadie es responsable de tu felicidad, solo tú mismo No te compares con los demás No juzgues No sabes la carga que puede llevar cada uno Deja de pensar tanto, ya que las respuestas llegaran a ti de a poco Sonríe Al fin de cuentas, no posees todos los problemas del mundo Bueno, gente, eso ha sido todo por el día de hoy Ya saben, no hace falta que se digan, ¿no? Que si el video le gustó Le like Se suscriban al canal para más videos así En el próximo video haremos una pequeña recopilación de todo lo que hemos vivido hasta ahora en la universidad Y se los votaremos inclusivamente aquí, encantados Si bien nosotros le pusimos un toque de humor Estas cosas que hemos dicho son ciertas, son verdades y verdaderas Así que, bueno Son pentejadas que son ciertas, ¿no? Claro, o sea, lo hemos comprobado Así que ya saben, eso ha sido todo por hoy Nos vemos, hasta luego Bye Hey amigos, muchas gracias por ver el video hasta el final Quiero mandarle un saludo a Javier Figueroa que mira los videos Así que, ahí está el saludo para ti Y también para todos los pibes que me saludan y me piden ¿Y alguien me dio un saludo? No